¡Nadamás el tiempo y cansado! Así está mi cocina, oigan. Les voy a enseñar cómo están los bebés. Este es el pastel de Toto. Lo hice mi cuñada Joana. Yesenia, Samara, Pablito y Tiaguito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al regalo a Don Toto! ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 pero no dice o sea que se sostiene es como para sostener la pañalera sí porque está en esta parte de cositas no sé el patito pero la temperatura del agua mira es un termómetro para checar la temperatura del agua esto sí me interesa esto así quiero libritos cuánto cuestan es parecido pues cuánto cuesta este yo creo que es más caro por la marca es de 3 a 2 años este lo voy a venir a comprar después este me gusta pero también se puede tomar con el termómetro ese normal el agua como hay cositas verdad mira para cuando ya tome ah es para la pañalera para las pañaleras ya tienen ya vienen con un ganchito atrás mira hermano después le vamos a comprar este mira para ponerle el piso cuando ya ande gateando o que se siente como el que tenemos no pues esos no me gustaron eso sí aquí peleando con el tráfico así venden chico 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 Sí tienen comida, ¿verdad, chamacos? Sí. ¿Arena para la cata? Acá está la arena. ¿Cuánto eran? ¿8 kilos de la cata? Acá está. Estamos buscando la arena de la catita. Tres kilos veintitrés pesos con aglutinante aquí. La marca de la regla está barata. Pero bueno, está igual porque tres kilos veintitrés por seis kilos y ya no se lo... Sí. Siempre no, va a ir por la otra. Ya le agarró, muere la otra. Sí que la otra no huele tanto. Es que sí, la otra no huele nada. Sí. Sí. Pues no. Siempre no dijo mi mamá. Sí, es que la verdad la otra... La otra arena sí está más... Pues es que creo que es la única que nos ha funcionado, ¿verdad? Sí. Espera, me voy a agarrar uno. Me dijeron que ese... Uy, pero está bien caro. Este mira que era muy bueno. Pero está bien caro, doscientos sesenta y nueve un jabón. Sí. Pues la chinga también hermosa. Sí. Para que después nada más compres este. O sea, te quedas con este y nada más lo rellenas para cuidar el medio ambiente, pues, creo. Claro, pero que... ...tras veces... Es... ...tras bien caro. Bueno, pues... Ah, este es el tres. Es el concentrado Pues así sí Para cuidar al medio ambiente pues Ya no estás comprando la botella O que fue el jaboncito Detrás de Y a ver cuánto cuesta este Cuánto costa 121 Voy a llevar esta Para las Ah no le eché caliente La llevamos Y ahora es una nieve Una nieve Pero ese es de snicker Hola guapo Se está comiendo su manita Es que la otra vez Llevamos esta Esta Y está muy buena Recomendada Vamos a llevarnos el pan Se me antoja así uno grandote así Pero está bien caro Iba a 71 pesos Yo no compro Cosas tan caras 62 pesos Es el que compramos Nosotros Ay está abierto Estamos aquí en un lugar Que ya tiene bastantito Aquí en La Paz Para comer La verdad no sé Ni cómo se llama Ya atacamos los pepinos Yo pedí tres tostadas Dos tostadas de red De pinga de red Que llaman aquí No sé cómo ser Pero vamos a ver si están buenas Hasta aquí Yo pedí una agüita de cebada Yo estoy desesperado Ya voy Ya se quiere dormir Ya se quiere dormir Te las cantamos a ti Despierta, tío Toto, despierta Ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Pásenle Pásenle Su primera vez en el malecón No, yo cuando sea grande no te déjame hacer ayuda Hola, muy buenos días ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Soy una mentirosa porque no son buenos días Son buenas tardes Aquí estoy con bebé Tiaguito Hoy es un sábado Catorce No, hoy es sábado y quince Es sábado y quince Estamos muy bien, gracias a Dios Espero que también ustedes estén muy bien Ahorita vamos para con mi hermano Nada más que estamos comprando un pollo Porque No cooperamos para la comida Y no sabemos si haya comida O si hayan sobrado o algo Empezamos a comprar un pollo entre mi mamá y yo Para llevar Ando ahorita con mi mamá Porque hoy trabajé Solamente tuve una cita Y mi mamá me fue a ayudar Sí, yo ya no creo que ya no voy a trabajar los sábados Oigan, porque a mí me da mucha pena Estarle diciendo a mis papás que me vengan a ayudar con el niño Porque yo sé que es bien cansado Y no voy a andar con él Y no voy a andar con él Entonces por eso yo creo que ya no voy a trabajar los sábados Más que un día en la tarde de la semana y pues ya Tiene esta daughter Y el Y el mamá Y el mamá Y el noch Y el Y el Y el Hola, aquí andamos paseando al Terito. Porque saben que a la le gusta estar afuera y aparte de la que anda con su carrera nueva. Ya lo podemos pasear muy a gusto, pero si no, no. Aquí andamos en el malecón. Ahí andamos a tíajito. Ay, qué rico huele ahí, ¿verdad? También vinieron mis papás, los vamos a buscar porque ellos no. Nosotros encontramos estacionamiento acá. Y ellos nos pasaron por un lado porque venían por atrás de nosotros. A ver, sí, mira, estos me dejaron aquí. Pero fueron a buscar estacionamiento. Hay mucha, mucha gente. Según nosotros venimos al atardecer y ya se metió el sol. Ya no hay nada de sol. ¿Te imaginas que agarran para allá? Sí, yo creo que sí. ¿Vamos para allá o nos esperamos allá? No, vamos para allá, a ver. Por acá por las rayitas. A mí me gusta cruzarme siempre por las rayitas porque uno se ve muy mal cruzando a la mitad de la calle. Hay que pasarlo por encima. A ver, ¿hasta dónde se estacionaron mis papás? Me ando tropezando. 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 Aquí hemos desayunado y sí está bueno. Nada más que sirven muy poquito para mi gusto. pero sí está muy bueno hay un montón de gente, ¿verdad? sí, a veces encuentran un estacionamiento ahí van, no han encontrado, no han encontrado estacionamiento mi mamá va a andar muy molesta allá viene, muy enojada, para el estacionamiento sí, sí ¿se sientan aquí? aquí está bien papi unas papitas unas papas de estas, mira aquí estamos esperando a mis papás porque fueron al baño yo no sé qué voy a querer yo me voy a agarrar una nieve chica y un chocoplan para mañana de esos guapas uh uh uuuuuh un saludo China Organiza sucesiva el ¡Gracias!